... Primero, a daros las gracias a todos por vuestra asistencia... ...y saludar también, por supuesto, a Nando... ...presidente de la Asociación de la Banda Maestro Amador... ...que queremos presentar una actividad más que llevamos a cabo... ...en colaboración con la Banda de Música Maestro Amador... ...además también una actividad que ya está más que consolidada... ...en el tiempo, porque llevan no sé cuántos años haciéndola... ...y además la gente, bueno, pues ya la espera en torno a estas fechas... ...de Santa Cecilia, que es en conmemoración de dónde se lleva a cabo... ...del por qué se lleva a cabo esta actividad. Presentamos la actividad del concierto de Santa Cecilia... ...en el Teatro Municipal, en el Teatro Principal... ...del Ayuntamiento de Andújar, que se llevará a cabo el domingo 27... ...a las 12 de la mañana, además, venimos ya haciendo mucha actividad... ...en domingo por la mañana, porque estamos viendo que hay una aceptación... ...la verdad, importante, una aceptación bastante buena... ...donde la gente, pues, el domingo por la mañana, tiene ganas de escuchar... ...música, tiene ganas de escuchar además también una banda de nuestra tierra... ...como es maestro amador y, por lo tanto, creemos que va a tener éxito... ...y que tiene una aceptación más que importante. Además, en esta ocasión también es una colaboración con la Escuela Municipal de Música... ...vera Freire, también, Vera Mefre, perdón... ...que es una escuela de música también de nuestra ciudad... ...donde se forman muchos de los músicos... ...que además tiene una conexión importante con la banda maestro amador... ...con lo que esa simbiosis, esa combinación, esa puesta en marcha de sinergia... ...entendemos que va a ser un espectáculo digno de visitar y digno de acudir. Este espectáculo es totalmente gratuito... ...se recogen las entradas, en este caso, o bien en Casa de Cultura... ...o bien también, algunas que le hemos facilitado a los componentes de la banda de música... ...lo que sí va a ser un concierto benéfico, como también viene siendo tradicional... ...y más aún, en torno a esta fecha, a favor de la caridad de la Chico Freire... ...de nuestro padre Jesús de la Agonía del Huerto y de Nuestra Señora de los Dolores. Por lo tanto, todo aquel que acuda, aunque se hace de forma gratuita... ...si entendemos que, bueno, que una contribución en forma de alimentos fundamentalmente... ...o incluso también económica, no viene mal y mal en estas fechas... ...donde hay una situación, bueno, pues complicada para muchas familias... ...que si ya es complicada a lo largo del año, aún más complicada es... ...en estos periodos de Navidad, donde, bueno, toca juntarse con las familias... ...y toca tener unas fiestas lo más normales posibles... ...al margen de la situación económica de cada una de las familias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento, a Juan Francisco... ...y a la Concejalía de Cultura, a apostar una vez más por nosotros... ...y por la cultura de nuestra ciudad. Quería agradecer a los medios de comunicación que estáis aquí presentes... ...y además animaros a que acudáis a algunos de nuestros conciertos... ...para dar más empujes a la cultura propia de nuestra ciudad. El próximo domingo vamos a vivir la gran fiesta de la música... ...vamos a celebrar nuestra patrona, Santa Cecilia. En este concierto contaremos, como ya he dicho, con la colaboración... ...de la Escuela Municipal de Música Beraméfre de Andúja... ...ya que ellos son la cantera de nuestra banda... ...y demuestran la materia tan prometedora que tenemos en nuestra ciudad. Durante este concierto, tanto la banda de la Escuela de Música... ...como nosotros daremos un viaje por diferentes bandas sonoras de películas y series. ...para hacer un concierto muy animado. El concierto de Santa Cecilia es nuestro concierto, es el de nuestros músicos... ...y como viene siendo habitual, nuestro director, Ernesto Gómez Menor... ...presentará las nuevas incorporaciones que ha tenido nuestra banda. Aprovecho este altavoz para todo aquel que le guste la música... ...tenga la edad que tenga, porque para la música no hay edad... ...sepa o quiera tocar un instrumento que tiene las puertas abiertas de nuestra banda... ...para venir cuando quiera. Una de las cosas que más hemos empezado a apostar en este concierto de Santa Cecilia... ...como ya he dicho, nuestro concierto, el concierto de la música, nuestra patrona... ...es un galardón que empezamos a dar el año pasado a cualquier persona o colectivo... ...que por su trabajo o afinidad han estado ligados mucho a nuestra banda. ...el galardón Maestro Amador, en su primera edición fue para el fotógrafo Carlos Ángel Galvez... ...y en esta edición caerá en otra persona muy especial para nosotros... ...pero hasta el día del concierto no... ...sorpresa. ...será sorpresa, no develaremos el nombre. ...como ya estaba diciendo, pues ya para terminar, la chicofradía de nuestro Padre Jesús... ...en su agonía del huerto y Nuestra Señora de los Dolores van a poner a la entrada... ...una mesa y van a hacer una gran recogida de alimentos para la bolsa de caridad... ...de la chicofradía. Son tiempos bien difíciles y son una fecha muy señalada. A lo largo del año también hay que acordarse... ...pero parece que en esta fecha como que nos conmovemos un poquillo más. Y poco más, que os esperamos este domingo, día 27... ...a las 12 de la mañana en el teatro con la entrada gratuita... ...y creo que las invitaciones se pueden recoger aquí en la Casa de Cultura... ...o bien en el teatro y eso sí. Debajo del brazo un paquetillo de lanteja o una caja de leche... ...y ayudamos a todos los que podamos. Muchas gracias. Gracias.